Hacia las 7 de la noche se recibe una llamada en el número de emergencia 123 sobre una persona herida en el barrio Arenal. Inmediatamente el cuadrante atiende el requerimiento. Esta persona es llevada inmediatamente a un cestro asistencial acá en Barranca Bermeja, donde fue atendido y a su vez se le prestaron los primeros auxilios. Se hacen unas verificaciones de este sujeto, se le encuentra en su poder un arma de juego tipo revólver calibre 32 con varios cartuchos para el mismo, por lo cual va a ser judicializado por este delito. Esta persona además se encuentra inmersa en base a las investigaciones por tema de microtráfico, además presenta antecedentes por porte ilegal de armas de juego y porte de sustancias estupefacientes. La Policía Nacional continúa las diferentes actividades de investigación criminal en contra del microtráfico. Invitamos a toda la comunidad a seguir aportando información oportuna a través de las líneas de emergencia 123 y de los números de los cuadrantes, número único de los 11 cuadrantes que funcionan en el puerto petrolero. Gracias. 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 Gracias.